¿Por qué está el estudio entertaining? y hay locos para hacer coro, vacatería y more VIP aquí nos vemos con mayor leao, el lindo que es parte de la casa sin multo punto com en la casa, sin dos nenes en la casa las mujeres del vivo aquí va a hacer mutazo y emponga babylifling que eso lo que está vos que no tienes para pagar eso oye, madre dime aquello nuevo que tiene se viene de manera con el secreto por ahi ya no abuso secreto, Phil Turing, el more ya suave ya aquí estamos con el moro que te mandan los clientes no moro con el more mani eso te da duro en los cachetes no te cruces para romperte tu culo mamagüevo dame un saludo a la gita bacana de allá de la cara del negocio las mujeres del Facebook que es lo que tu que es lo que tu que es lo que tu no te cuesta qué es lo que es lo que te mandan